Alianza País inscribió a sus candidatos de la provincia de Pichincha el día de ayer en la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral. Se lo hizo en un marco de revolución con gritos de lucha y la participación de los candidatos a prefecto, viceprefecta, alcaldes, concejales y gobiernos parroquiales de nuestra provincia. El pasado quedó atrás ventajosamente. Antes la partidocracia elegía a sus candidatos de entre sus familiares y sirvientes y a dedo les ponía. La revolución ciudadana da hoy la oportunidad a sus hijos más humildes pero más capaces y permítanme decirles, yo soy hija de una conserje de escuela y esta revolución ciudadana me ha dado la oportunidad de servir a la ciudad. Pero este presidente es un caso de cientos de casos. Miguel Coro, Héctor Cueva, Gerardo Andrango, Sarita Nolasco, etc. Es interminable la cantidad de compañeros y compañeras que gracias a esta revolución ciudadana podemos servirle a la patria. La esperanza de un mañana mejor. No claudicaremos ni traicionaremos la posibilidad de la construcción del socialismo y del buen vivir. Ahí es posible que podamos descansar. Ahí es posible que le podamos decir a nuestros hijos y a nuestros nietos que les dejamos un territorio absolutamente diferente. Que ellos empiecen a la construcción del sueño colectivo, no del socialismo pero del buen vivir, sino de mantener el socialismo del buen vivir. El 23 de febrero, nuevamente, la derrota a la oligarquía y la derrota a la derecha de este país. Hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras. Gracias.